hola chicas que tal como están en este vídeo vamos a realizar un efecto muy sencillo y muy bonito pero que a la vez a lo mejor causa un poco de confusión sobre qué materiales son los adecuados para realizar dicho efecto vamos a realizar el efecto azúcar para esto ya tengo realizadas dos bases con mi gel polish de decen si estoy utilizando el 163 que es el verde y el 115 que es el rojo sale ya tengo mis bases previamente hechas y curadas recuerda que entre cada capa de color debe ser muy delgada para que se alcance a curar perfectamente bien voy a estar utilizando dos glitter igual son de decen es el número 6 y el número 24 voy a utilizar mi glue gel de pro fantastic y mi top quad igual de pro fantastic vamos a realizar este el color verde lo vamos a realizar con el top para que tú efecto de azúcar quede muy bonito es importante que tu top no deje capa de inhibición tiene que ser top no tiene que ser finish gel y tomamos una cantidad generosa para cubrir todo lo que es nuestra base de color cubre bien lo que son los laterales área de cutícula y punta para que el efecto se pueda adherir mucho mejor cantidad generosa no sea muy poquito para que el glitter se pueda pegar muy bien una vez que ya tengo aplicado mi top voy a espolvorear mi glitter una característica del glitter que yo te recomiendo es que sea un glitter fino o ultra fino sale para que se pueda adherir bien ya que si es un glitter muy grueso no se va a pegar bien y se va a caer antes de lo normal y voy a espolvorear si trato de hacerlo dentro del mismo envase para no desperdiciar glitter espolvoreo bien trata de llegar a todas las zonas del tip o de la uña sacudo sacudo bien bien para que todo vuelva a caer en el envase y verifico que exactamente haya cubierto bien toda la uña por ejemplo aquí todavía le falta un poquito en la punta y un poquito en esta parte de acá entonces hay que cubrirlo súper 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 bien recuerda utilizar productos que sean especialmente para uñas ya que si utilizas por ejemplo el glitter de la papelería lo que es la diamantina o la brillantina se puede desde este despintar antes y esto pues hace que tu diseño se vea raro una vez que ya tengo espolvoreado el glitter con mi dedito limpio y seco voy a comenzar a presionar presionando ligeramente sobre el tip si presiono solamente presiono no deslizo ni nada por el estilo no solamente presiono bien si y esto es para que se incruste bien el glitter en el topo y meto a curar por 60 segundos a la lámpara recuerda que tu lámpara tiene que ser mayor a 24 watts si tu lámpara es de menos watts te recomiendo que cures por un minuto y medio muy bien una vez que ya salió de lámpara con ayuda de un bledo tiene que ser un bledo no un cepillo de nylon porque pues sus cerdas son más suavecitas entonces con ayuda de un bledo voy a retirar los líder que pues no se hayan pegado o adherido a mi uña sale y listo tenemos nuestro efecto azúcar en verde ahora vamos a realizarlo en el tip rojo y en esta vamos a utilizar el club el club es un gel muy muy espesito que principalmente te sirve para adherir lo que es cristalería en todo lo que es la joyería y pues el efecto azúcar si este es un gel muy espeso vea y esto asegura la duración de tus aplicaciones en joyería entonces voy a tomar una cantidad pequeña y voy a cubrir mi tip igual asegúrate de cubrir todo lo que es cutícula los laterales y muy bien la punta el glue gel que estoy utilizando es de la marca de profantastic y pues todos los productos que vamos a estar utilizando puedes adquirirlos en nuestras tiendas b-shop contamos con envíos a toda la república mexicana o tenemos sucursales físicas en pachuca querétaro ciudad de méxico y estado de méxico bien una vez que aplique mi glue gel voy a tomar mi glitter rojo y voy a espolvorearlo sobre el tip igual asegúrate de que tu empujador esté limpio y lo vamos a espolvorear aquí este es un efecto que se ve muy padrísimo es uno de mis efectos favoritos más sin embargo no dura demasiado tiempo ya que pues no se encapsula ni se sella entonces el glitter está expuesto pues a todo lo que nosotras toquemos al agua al jabón a los químicos las cremas entonces hay que tener mucho cuidado también es importante que tu clienta sepa pues que este es un efecto que no va a durar a lo mejor los 15 días sacudo bien 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 me aseguro de que todo el tip esté cubierto totalmente de glitter y metacurar ah no es cierto le presiono acuérdense de presionar para que el glitter se incruste bien en el glue gel y ahora sí metacurar por un minuto a la lámpara listo mi tip acaba de salir de lámpara y voy a retirar todo el glitter que no se haya adherido con mi bledo una recomendación que te doy es que cuando introduzcas el dedo o la uña a la lámpara te asegures de que la luz le dé perfectamente a todo lo que es la uña así que no queden espacio sin que les dé la luz porque si no le dan la luz ahí no se va a curar entonces cuando tú saques de la lámpara y quieras retirar los residuos pues se te va a ir lo que es el glitter en esa parte otra recomendación es que realices tu base de color del color del glitter no exactamente a lo mejor igual pero sí lo más parecido posible porque como te vuelvo a mencionar este es un efecto que como no va encapsulado y no se sella con top se puede raspar fácilmente entonces cuando empiece a existir lo que es el desgaste en la punta que principalmente se presente en la punta y un poco en los laterales quede lo que es el color del gel para que pues no se vea raro si realizas una plataforma de cover y aplicas el efecto verde en verde no se vaya a ver raro en el desgaste y quede el color del gel espero que les haya gustado este video nos vemos en el próximo bye chau